Hola, compis. Os he preparado un tutorial de cómo usar herramientas para las clases online. En este caso os voy a enseñar a utilizar Edpuzzle y agregarlo a vuestro Google Classroom. Lo primero que hago es buscar dentro de YouTube o dentro de Edpuzzle, que os da varias opciones a la izquierda, luego os lo enseñaré, un enlace a un vídeo que queramos trabajar. En este caso yo estoy eligiendo el vídeo de los movimientos de la Tierra. Puede ser cualquier otro y podéis ir organizándoos el trabajo como queráis. Lo copiamos. Nos vamos ahora a la pantalla de Edpuzzle. Como veis aquí elegí antes otro vídeo que no funcionaba, así que voy a utilizar este. Me aparece el vídeo en la pizarra, digamos, donde vamos a elaborar las preguntas del vídeo y me aseguro de que puedo cortarlo, que es Cuts, o puedo meterle Questions, que son preguntas. Podéis cambiarle el idioma en la parte de arriba en Traducir Página, ¿vale? en cualquier momento. Bien, tengo el vídeo seleccionado, como veis, y ahora ya le he dado a Editar y le doy a Questions, que son preguntas que voy a realizar. Según voy visualizando el vídeo, le puedo meter preguntas de Multiple Choice, que son de preguntas en las que vais a dar vosotros A, B, C, distintas respuestas que ellos pueden elegir. Podéis también hacer preguntas abiertas que requieren que el niño redacte un poquito, ¿vale? Dependiendo del nivel, pues ya le metéis más cosas. Aquí os enseño cómo hacer un Multiple Choice, una pregunta con varias posibilidades de respuesta y preguntamos, ¿qué planeta está más cerca del Sol? Esa sería la pregunta que van a ver los niños. Y ahora le ponemos la Tierra, por ejemplo. Como veis, la V en color verde sería la respuesta correcta y la X en color rojo sería la respuesta incorrecta. Si queréis le podéis poner dos o le podéis añadir tres, cuatro o cinco respuestas en función de la dificultad que queráis para el alumno, ¿vale? Este es un ejemplo, o sea que tampoco voy a ser muy... Lo guardáis y os aparecerá cómo lo van a ver los niños. Entonces, ¿veis? La pregunta, a vosotros os sale cuál es la respuesta que habéis elegido como correcta y continuáis. Seguimos visualizando el vídeo y en este caso, pues seguimos escuchándolo, etc. Y en el momento que nos parece oportuno, le damos a la siguiente pregunta. Ya mismo le voy a dar... Exacto. Aquí tenemos una pregunta más amplia... O sea, perdón, una nota. Les hago insistir en esta información. La Tierra es el único planeta donde hay vida. ¿Vale? Esto lo van a leer y es algo que se les va a quedar con mejor información. Bien, una vez que lo tengo listo, le doy a Save, Guardar. Os aparecerá si lo ponéis en castellano y continúo con el vídeo. El vídeo dura este, me parece que lo he seleccionado de unos 4 minutos, pero para que vierais distintas opciones y cómo podéis integrarlo. Ahora meto otra pregunta. En este caso, ellos siguen viendo la explicación y el vídeo se va a interrumpir cuando nosotros le hagamos la siguiente pregunta. ¿Vale? Otra pregunta de elección de distintas opciones. ¿Cómo se llaman los movimientos de la Tierra? Elijo la opción correcta. Rotación y traslación. Y después les meto alguna... A veces les meto algo divertido para que se rían. En este caso, botar y vuelta. Pues ya sabemos que no, pero el que no haya prestado suficiente atención, le meto una tercera para engañarlos un poco. Rotación y... Y movimiento. Pues ya está claro que el niño que haya prestado atención lo ve clarísimo. ¿Vale? Lo guardo. Y sigo viendo el vídeo. Le doy a continuar. Aquí podéis ver cómo queda la pregunta y cuál es la correcta que habéis seleccionado. Continuamos. Seguimos viendo el vídeo. Una explicación. Este canal está muy bien para niños de primaria. Se llama Happy Learning. Y hay vídeos súper chulos. Tanto de lengua como de ciencias. Y he elegido este pues porque me he pegado por ahí. Vale. Ahora una pregunta abierta. ¿Vale? Le doy a Open Question. Que os saldrá como pregunta... No me acuerdo ahora cómo sale en castellano. Pregunta de respuesta breve, digamos. ¿Qué es rotar? Entonces el niño va a tener que responder en un cuadrito que le sale. Que es rotar. Y tú luego lo puedes ver en la parte de corregir. ¿Vale? Bien. Seguimos viendo el vídeo. Y podemos seguir eligiendo qué nos apetece. Yo suelo cambiar un poco el formato. No siempre pongo preguntas con varias respuestas. Sino que voy alternando. Porque si no es más aburrido para ellos. Bien. Pues aquí tenéis otro tipo de preguntas. ¿Vale? ¿Cuántos días dura el movimiento de traslación? Por ejemplo. Pregunta correcta. 24 horas. Pregunta siguiente. Ponemos un día y una noche. Que es otra respuesta correcta. Entonces ahora voy a seleccionar. Ambas respuestas son correctas. Y de esa forma les hago pensar un poquito. Porque si no se quedan con lo primero que ven. ¿Vale? Las dos preguntas son correctas. Lo podéis redactar como os dé la gana. Nivel de dificultad. El que vosotros queráis ponerle. Desmarco la primera pregunta. Y le doy a correcta. A las dos son correctas. De esa manera os hago pensar un poquito. ¿Vale? Bueno y con esto tendríais un poco explicado como elaborarlo. Digamos. ¿Vale? Ya depende de vosotros complicarlo más o menos. Bien. Ahora cuando ya tenemos el vídeo terminado. Que yo lo he seguido haciendo. Pero no os pongo la grabación. Porque sería aburriros con información que no necesitáis. Veis aquí que tengo ya el vídeo con todas sus preguntas. Y le voy a dar a finish al vídeo. Y después selecciono. Veis aquí. Asignar a una clase. Pues en este caso ya la estoy asignando a la de geografía. Vosotros tendréis vuestra clase creada. Le das a asignar. Y después ya te salen todos los alumnos. No he hecho ninguno nada porque lo acabas de colgar. Y puedes elegir el día en el que quieres colgarlo. Puedes elegir el miércoles, el jueves, el viernes. El día que tú quieras. O sea que puedes preparar esta clase con previa entelación. Yo voy a elegir dejarles una semana para verlo. Para que veáis cómo va. Ya tengo que sale hoy. Y que caduca el 21 de marzo. Entonces ahora le voy a dar a meterlo en Classroom. Se mete automáticamente. Pero antes tenéis que importar los alumnos de Classroom. ¿Vale? Hay una tecla en la que pone importar alumnos. Pues ahí. Y ahora aquí tenéis los vídeos que faltan por visualizar por los alumnos que sean. Y en la parte esta roja es donde podéis teclear para corregir las preguntas que os han ido contestando. ¿De acuerdo? En todo momento podéis visualizar, ponerle la nota que queráis. Del 1 al 100. Yo suelo ponerle 100 para no complicarme. Y luego eso lo metéis en el programa que tenéis para poner las notas. Por ejemplo, yo que sé, un Excel o el Idocea. ¿Vale? Bien. Pues esto es todo. Espero que os sirva para mejorar vuestras clases online. Y si necesitáis cualquier otro tutorial de los que yo maneje, pues me lo decís y lo grabo. ¿Vale? Voy a hacer otro de cómo importarse los alumnos y eso. Besito. Ánimo. Ánimo. Ánimo.